El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una exposición con las joyas decomisadas a la delincuencia organizada y que serán subastadas el 28 de julio en el Centro Cultural Los Pinos. Explicó que los relojes, plumas, anillos y pulseras y demás artículos estarán en exhibición en un salón de Los Pinos del 21 al 28 de julio para que todo el que quiera conocerlas pueda hacerlo. Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, dijo esperar que las joyas se vendan como pan caliente y dijo que se espera la recaudación de entre 30 y 35 millones de pesos. El monto que se obtenga será destinado a la mejora de caminos en los límites de Michoacán y Colima. Será la tercera subasta de bienes decomisados, luego de la de vehículos y la de terrenos y residencias. ¡Gracias!